¡Como dice Mariachi Guadalupe para Jimena de Cristian! ¡Con cariño! Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amé Tú fuiste y has sido para mí el amor, el regalo lindo que me dio a Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo sí, no quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensar lo amor, tú me acostumbraste a ser como un niño, no quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensar lo amor Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amé Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios ¡Qué bonito!